Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai Y estamos en el... En la última parte del DLC de Metro Last Light, o sea el DLC de Crónicas Y hoy vamos a saber la historia de Ana Bueno, esto se supone que... Ocurre más o menos al principio del juego, así que ya iremos viendo a ver que nos cuenta Ana, ¿vale? Así que vamos allá Eh... Modo comando, obviamente, comando difícil Sí... Ya estamos aquí, la exposición Cerca de tu estación de origen Escapé de los misiles de milagro Estuve buscando a Hunter hasta el último momento Mi padre no lo sabía, claro Bueno, Hunter que claramente, los que hayan jugado en 2033, sabéis lo que pasa Me alegro de que mi padre me enviara contigo Desde que mataron a Hunter he querido disparar a un oscuro Y si te arrepientes, no te preocupes, lo haré yo Bueno, buenas horas Adiós Artyom Sí, ese era Artyom Y a Hunter no está muy claro si lo mataron, ¿eh? No quedó claro No, empezamos ya bien, ¿eh? Con escalada a tope Va, Ana, sube No se me ha dado bien el francotirador en este juego Ni de coña, vamos Pero ya veré qué se puede hacer Hay que disparar al oscuro, ¿no? Esto es principio del juego, básicamente Estoy en posición, te veo Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena Ahí está Artyom No recordaba yo que tuviera tantas bombas, ¿eh? Esto es un auténtico aerial Buen trabajo hicisteis aquí Ahí está la colmena Es raro ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Ha pasado un año Va, Artyom Artyom debería darse cuenta De que tiene oscuros alrededor ¡Ostras! ¿Dónde es? Bueno, no importa Acércate Yo te cubro Ahora es cuando le vienen a atacar Los disparos de Ana no es que me salvaran la primera vez A la derecha Eso no son oscuros Son vigilantes Yo me encargo ¡Qué cabrón! ¡He fallado! Uno menos Vale Artyom parece que puede Cambio de cargador ¡Cuidado! No le he dado, joder Vale Vale ¡Uuuh! Uno menos Dos menos Ok, Artyom Tres menos Cambio de cargador Increíble la vista que nos ofrecen de Ana, ¿eh? Oye, ¿cómo he podido fallar ese tiro? Una bala malgastada Uno más ¡Guau! Artyom aguanta No, no tengo balas Recarga Joder, haberme avisado Bueno, también es que estoy en comando ¡Muy suerte! ¡Ha caído! ¡Que Artyom! ¿Cómo va? Espérate Vale Parece que se me ha bugueado la careta Parece que lo hemos dejado bastante limpio ¿Cómo estás? Eh, ¿estás bien? ¡Ey! Eh, Artyom Te estás portando muy bien Puede que al final seas más que un conejito Vale Vale, a la izquierda Se puede rodear Parece que lo he dicho bien Tantos así que nos dieron un logro Lo acabo de mirar Cambio de posición ¡Uf! ¡Ana! ¿Cómo bajamos de aquí? Ah, vale Que bajas tú Es que está Bueno Tiene que subir Nunca se me dio bien el francotirado ¿Eh? Me sorprende que haya podido Cubrirle sin daño Hmm ¡Pana! ¡Bien! ¡Cómo mola! Hay algo en el borde del cráter ¿Eh? Un árbol me bloquea la vista ¿Y eso? Ahí está Es veloz ¿Cómo hace eso? ¡Venga, síguelo! Se quedará quieto en algunas ocasiones Ahora entiendo por qué el primer tiro Lo encontré Lo tengo ¡No! No tengo balas No tengo balas de nada Más rápido Síguelo Vale, lo tengo que seguir con la mira Martión, ahí lo tienes ¿Eh? Este Esta historia puede que sea muy corta ¿Eh? A ver ¿Dónde está? ¡Ahí! Lo veo Vas a morir, pequeño capullo Sí Ha caído Ha caído Especialmente porque no lo has dado tú A ver ¡Cuidado! ¡Cógelo! ¡Oh, oh! ¡Pero qué narices! ¿Qué demonios? Ana también lo vio ¡Vamos, Ana! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡No! ¡No! ¡Pero qué narices! ¿Qué demonios? ¿De acuerdo? ¿No sabes nada? ¡No! 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 ¡No tengo más balas! Bien Dos menos Cuidado, 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 Ana Cuidado Refugiate, refugiate ¡Joder! ¡Está aquí! ¡Un brazo! ¡No esperamos comunistas! ¡Tenemos un atazo! ¡Corre, corre! ¡Mal sitio! ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Uf! ¡Uf! ¡Van! ¡Aguanta! ¡Ninguno tiene un botiquín! ¡Uf! ¡Estoy jodidísimo! ¡No! ¡Lo siguiente! ¡No! ¡A ver tú! ¡Sal de ahí! Tengo que tener cuidado también con el de la izquierda Vale Ana podía aguantar un poco A ver Ana, muévete poco a poco A ver Ok Ninguno tenía botiquines Muy bien Más balas para el franco Estoy más seguro con el franco, eh Y no me puedo creer lo que acabo de decir ¡Toma! Toda la cabeza ¿Qué camperos dos talleres hay? Creo que ya ese era el último, eh Sí La música ha pausado Sí Era el último Bueno A no ser que haya arriba Vale Era el último Al menos de aquí abajo ¡Uf! Minos mal Me ha llevado unos cuantos intentos, eh Al final lo he tenido que hacer a los brutos Como siempre Cuidado que no estamos solos, eh Vale Aquí hay un botiquín Bueno Ya lo había cogido Vale No tengo que curarme Se cura al cabo de un rato Pero tiene que pasar un buen rato, eh Uf Esto acojona, eh Lo que me sorprende es que no haya minas puestas No sé que han ido a saco Eso es bueno Es bueno para mí Y malo para ellos, quiero decir Y joder La verdad es que yo voy a ir con las armas que he empezado Normalmente no lo hago Pero, bleh ¿Quién sabe? Y yo necesitaría ahí un punto de guardado Eso es un cadáver Un nido de nosalis Sí, puede ser Joder, que sí puede ser Más caretas Más botiquines O sea, caretas no Bombonas de oxígeno Ya decía yo que el DLC de Ana podía ser corto Corto las narices Balas Coge también esas que harán falta Bueno, estamos a tope Ha guardado Buenas noticias No se ha dado cuenta Ahora sí La, la, la Yo no estoy Tú tampoco me ves Tengo a uno inmovilizado Tanta maleza la odio Yo que va Yo que va Y tú menos que no me ve Hola Adiós Qué idiotas que son Un poco Mira que para no verme Y en dificultad máxima Ya casi estoy Ya casi estoy A ver Cuidado con ese vehículo de ahí Dichosos alemanes Dichosos alemanes No le podías dar desde ahí Y bueno Esto han sido Todas las partes del DLC de crónicas Parece que la historia de Ana Algo confusa Pero justamente Se ve que Ana No nos dejó tirados Yo pensaba que sí Pero veo que no Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego Entrenador Cheren Tiene cuatro Me esprit ¡Ojo! ¡Ha vuelto a ser el entrenador legendario! ¡Ha vuelto a ser el entrenador legendario! ¡Flipa, tío!